El día de hoy vamos a explicar una técnica súper importante para conducir motocicleta tanto en asfalto, en ciudad e incluso en off-road y nadie mejor para explicarla que Santiago López, campeón nacional de motociclismo Cuéntanos Santiago, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación No, me alegra mucho tenerte aquí En el autódromo tocancipado, el único escenario de los deportes a motor y donde estas técnicas se deberían poner en práctica antes de entrar a usarlas en la calle Hoy vamos a hablar del golpe de gas, una técnica muy nombrada en redes, muy comentada pero no sabemos qué tan bien aplicada en la realidad, ¿no? Sí, eso es cierto Pero algo que yo quiero que quede claro ¿Quién es Santiago López? Porque él, o sea, sí, no es casualidad que me lo haya traído a él Santi, ¿tú qué más has hecho? ¿Qué más has logrado en el mundo del motociclismo? Bueno, yo me dediqué a correr motos a nivel profesional muchos años Tuve la oportunidad de ser selección Colombia de motovelocidad Un equipo de motos que existió hace mucho tiempo Y corrimos en Estados Unidos Un campeonato que se llama el regional CCS Me gané ese campeonato Y después me fui a Europa a probar suerte allá Corrí unas carreras importantes Ganamos las 24 horas de Montmeló Que es una validad del mundial de resistencia Y yo muchos años me he metido en este cuento No solo en el tema racing, sino también en el tema de instrucción Desde hace 10 años soy instructor certificado Y me he dedicado a compartir ese conocimiento con la gente que tiene la moto del día a día Es por eso que él es la persona indicada para explicarnos y enseñarnos Cómo hacer correctamente el golpe de gas Así que veámoslo en acción Santiago, explícanos cuál es la razón deportiva De por qué es tan importante desarrollar esta técnica cuando estás compitiendo En competencia la pelea es contra el cronómetro Entonces cualquier milésima que nosotros ganemos Usando una buena técnica va a ser digamos que algo muy interesante para aplicar El golpe de gas lo que evita es que la llanta de atrás se bloquee por un lado O que la moto haga ese extraño cuando bajamos cambios en el tren trasero El golpe de gas se aplica entrando las curvas al final de la recta Cuando yo estoy frenando y reduciendo marchas Lo que ganamos con esto es más suavidad y tranquilidad a la hora de entrar a una curva Versus no hacerlo y generar un poquito de turbulencia Un poquito de movimientos extraños en la moto Que posiblemente me van a hacer perder un poquito de tiempo Entonces lo que yo gano con esto es una seguridad y estabilidad en la moto A la hora de reducir marchas en competencia Evitar completamente el movimiento de la cola en esencia Cuando se hace la baja de la marcha Tal cual, digamos que los derrapes en competencia se ven muy chéveres Pero en algunos casos terminan siendo ineficientes contra el cronómetro Entonces lo que el golpe de gas nos ayuda es a que la moto entre mucho más pareja a la hora de reducir marchas No me genera ese movimiento, ese coleteo de atrás y no se bloquea la llanta cuando estoy bajando marchas Entra muchísimo más fluida la curva porque hice una correcta reducción de marchas con el golpe de gas Bueno Santiago, muéstranos físicamente cómo es que se hace Continuando con la explicación del golpe de gas Lo que vamos a hacer es partirlo en tres momentos Uno, el uso del clutch Dos, el acelerador Y tres, la metida de cambio o la bajada de marcha Recordemos que aquí lo estamos dividiendo Pero en el golpe de gas real son tres movimientos que se vuelven uno solo Entonces, el clutch El primer truco que damos es coger el embrague y el clutch con dos dedos No con toda la mano Si yo lo cojo con toda la mano Tengo menos agilidad para meter el embrague y volverlo a sacar Entonces con dos dedos tengo mucha más facilidad El acelerador Lo que debo hacer, como su nombre lo dice, es dar un golpe de gas No es acelerador sostenido sino pam, pam, acelero y devuelvo Acelero y devuelvo al tiempo que estoy metiendo el cambio Entonces, clutch con dos dedos, golpe de acelerador y bajo el cambio Sería pam, pam, pam Tres movimientos que en el golpe de gas se vuelven uno Lo que hace esto es que en el momento que yo suelto el clutch La moto está arriba de revoluciones No me genera ese derrape por estar abajo de revoluciones Y tengo que una entrada a la curva un poco más segura y más estable Listo, vamos a verlo como tal en acción Vamos a mostrarles unas imágenes de cómo se hace puntualmente sobre la moto Para que lo entiendan aún mejor La moto está en acción ¡Suscríbete! 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 pronunciadas el control de la motocicleta con golpe de gas para entrar a curvas en bajada es lo ideal para tener un control completo y dominio de la motocicleta sin embargo y en mi opinión ese control extra que nos da el golpe de gas sobre la motocicleta vale toda la pena del mundo el desgaste extra que va a tener el kit de arrastre que no va a ser de más de un 5 o un 10 por ciento tampoco es una cosa exagerada que digamos que el kit de arrastre ahora sólo me va a durar la mitad de vida útil no no es así va a ser más o menos entre un 5 o un 10 por ciento menor de vida útil pero un control total sobre la máquina que no tiene precio y esto amigos fue todo por el día de hoy pero antes tenemos que dar las gracias a santiago y preguntarle qué nos puede recomendar qué tips nos puede dar para poder tener una conducción segura bueno eduardo lo primero es fórmense de manera profesional ahorita en las redes hay demasiado contenido equivocado hoy en día es muy fácil tener alcance con una publicación pero no tener el conocimiento para respaldar ese mensaje entonces fórmense manera profesional nosotros en raipro somos la escuela el autorómetro cancipa y eso va a mi segundo punto hagan todas estas técnicas primero en un entorno controlado y diseñado para eso en vez de ir a practicarlo en la calle poniéndose en riesgo ustedes mismos ya terceros entonces fórmense de manera profesional con escuelas adecuadas y profesionales y háganlo en un entorno controlado como lo es el autorómetro cancipa a través de raipro tenemos muchos cursos muchas capacitaciones para diferentes tipos de niveles y motos para que vengan a nuestros cursos bueno amigos les damos las gracias a nuestros amigos de raipro los invitamos a que los sigan en sus redes sociales cuáles son tus redes sociales personales la mía de santiago lópez 99 en instagram y la de raipro es raipro colombia y están unos tips muy interesantes y pues llevamos mucho tiempo haciendo esto y queremos que ese mensaje le llegue más gente para que sigan llegando los motociclistas al final del día a sus casas perfecto así que no lo olviden raipro una escuela en donde pueden aprender muchas habilidades que van a ser necesarias en su día a día y adicional les quiero decir que porfa se suscriban a nuestro canal de youtube le den click a la campanita síganos en nuestras redes sociales de facebook e instagram y recuerden el conocimiento es de todos y como yo no soy el experto para manejar busco a los profesionales